Soy la maestra Azul y el día de hoy vamos a ver un video. No va a ser viernes ocio emocional porque al día de hoy se festeja algo muy importante. Vamos a ver el video y van a ser un escrito breve sobre la historia de la Constitución Mexicana. Muy bien, comencemos. Todo comenzó cuando Porfirio Díaz fue elegido como presidente de México en 1910. Este hizo que mucha gente estuviera inconforme, ya que Díaz prometió no volver a ser presidente. Francisco I. Madero llama a un levantamiento contra Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910 y surge la revolución musicana que es la primera del siglo XX. Tiempo después, Díaz es derrotado y abandona el país. Es entonces que Madero es elegido como presidente de México en 1911. Sufragio efectivo, no reelección. Madero tiene un mandato muy corto, ya que es traicionado por Victoriano Huerta, al mismo tiempo que se forman tres grupos. Los constitucionalistas de Venustiano Carranza, los villistas de Pancho Villa y los zapatistas de Emiliano Zapata. Huerta es derrotado y los tres grupos se pelean por el pueblo. Carranza derrotó a Villa y Zapata, por lo que tomó las riendas del país y llama a reconstruir México. Unos meses después, se integra el Congreso Constituyente para plasmar y representar las ideas de todos los mexicanos. Así, el 5 de febrero de 1917, nace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sigue vigente hasta nuestros días, aunque ha tenido más de 200 modificaciones, como el derecho al voto de las mujeres en 1953. La Constitución contiene las normas de convivencia entre mexicanos y se divide en nueve bloques. Uno. De las garantías individuales. Dos. De soberanía nacional y de la forma de gobierno. Tres. De la división de poderes. Cuatro. De las responsabilidades de los funcionarios públicos. Cinco. De los estados de la federación. Seis. Del trabajo y la previsión social. Siete. Prevenciones generales. Ocho. De las reformas a la Constitución. Nueve. De la inviolabilidad de la Constitución. De hecho, nuestra Constitución de 1917, fue la primera a nivel mundial en incluir los derechos sociales. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido traducida a más de 40 lenguas indígenas, y sigue siendo la ley suprema que rige la convivencia en el país. De las repercusiones en el país.